Hola gente, ¿cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, el canal que es Metal Warrior Games. Acá estamos jugando Cicelior nuevamente al Castlevania Road 2 Blood de PC en Chile y vamos a enfrentarnos al siguiente boss, pero antes que nada vamos a agarrar Cicelior la vida porque estamos con poca vida que nos quedamos del nivel. Hay que romper acá y acá hay una vida escondida, así que ahora podemos subir las escaleras y enfrentarnos al siguiente boss que es el caballero degollado, Cicelior. Ahí aparece nuestro amigo el caballero degollado, que lo vamos a cagar a chazos. Las hachas hacen bien las hachas, ¿eh? Tomá, vean todas las vidas que le sacamos. Le metimos la cabeza, bueno, con los paredes táctiles es medio complicado. Tomá, Cicelior. Mirá que fácil, que fácil lo matamos. Vámonos, guarda, Cicelior, esquivamos su ataque final y así lo hemos derrotado a hachazo limpio como corresponde. Cicelior, así se vence un boss. Y si, jeje, vámonos, pibe. Y agarramos con calidad, Cicelior, la cosa de sangre esa que cae. Vámonos, pibe. Bueno, este fue un nuevo Flash Gameplay para este canal, que es BetaWareGames. Y nos vemos en el próximo. Vámonos, pibe. Vámonos, pibe. Gracias.